hola qué tal cómo están sean todos ustedes bienvenidos a un vídeo más de este su canal soluciones android seguimos con el samsung galaxy a 21 s seguimos sacando tips y trucos de este dispositivo para sacarle el máximo provecho a tu teléfono ok esta ocasión te vamos a mostrar cómo tener dos aplicaciones cómo dividir tu pantalla créanme que por mi parte yo siempre buscaba esta opción en ajustes jamás la encontré pero bueno hoy tenemos la solución en la parte de abajo perdón en la parte de abajo tenemos tres rayitas el multi tareas donde lo vamos a seleccionar y nos habilitan las aplicaciones que ya teníamos en uso anteriormente vamos a seleccionar la de youtube y lo dejamos presionado el icono aquí nos abre 3 4 5 opciones ok y vamos a seleccionar la que dice abrir en vista de pantalla dividida la seleccionamos lo que hace es ponernos en pantalla principal el vídeo o youtube en este caso la aplicación y vamos a seleccionar el play store vamos a reproducir el vídeo listo ahí se está reproduciendo el vídeo y en la parte de abajo bueno vamos a buscar este juego call of duty y vamos a darle en instalar mientras el juego se descarga nosotros estamos viendo un vídeo sin ningún problema si este vídeo llega a mil likes les vamos a mostrar cómo activar una tercera pantalla o sea vas a tener tres pantallas utilizándolos en tu dispositivo así que déjame tu comentario déjame tu like recuerda si llegamos a 1000 likes les mostraré cómo activar la pantalla número 3 nos vemos en la próxima espero les haya funcionado este tutorial si eres nuevo aquí deja tu valioso like deja tu comentario y activa esa campanita nos vemos en la próxima cuídense chao chao chau